Yptake velura Encontramos aquí Con un nuevo video de Minecraft Compañados por el rap delematic canal Йys ¿Qué le pasa a este relajate? Fiera de mi barco Como se llama? Andorra Andorra el caso hoy nos hemos venido aquí a este mapeado donde hay dos cabezas gigantes por hacer un pedazo de minijuego de cabezas seguras si en el cual raptor no juega el no no raptor sí que juega porque raptor va en mi equipo team spartor contra el bicho raro chaval no 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 tú es que eres demasiado perro sabes tienes que ir solo no tenemos no sabes por qué porque soy la leche yo me voy con tu madre echando leches vamos a nuestro lado pero súbete a tu barca el caso vamos a tener que hacer una cabeza segura vale aquí está mi cabeza está la del mike vamos a tener que colocarle lásers y hacer de todo para esconder nuestro objeto más preciado en su interior porque si veis por aquí pues está la cabeza hueca igual la del lado del mike entonces una vez lo hayamos construido y guardado nuestro objeto más preciado tendremos que ir a la cabeza del otro intentar sacarlo en el menor tiempo posible y el equipo que lo haga antes gana porque voy a querer yo tu objeto más preciado porque te lo estoy diciendo yo anda vete con mi madre nos vamos raptor raptor venga yo me encargo de la parte interior y tú de la exterior vale perfecto me gusta como piensa me gusta como piensa vamos 3 2 1 ya que pierdo el tiempo a contar vamos yo me he guardado yo voy a hacer el interior vale este trozo de aquí dentro y todo interior lo primero que necesita es una buena puerta porque si no no sería exterior ni interior tienes toda la trompa llena de la zona y una puerta con tarjeta porque si no tiene tarjeta cualquiera podría entrar y no se daría segura tú qué vas a hacer oye y sabes que nunca he hecho qué haces corazones ya la está rompiendo pero para qué haces corazones que tienes que hacer la segura desgraciado tú confía en mí que voy a hacer corazones seguros como nos consigan pasar por fuera chaval te la cargas te la cargas ya verás ya verás ya verás no puedo poner contraseñas súper seguras no eca actual lo que quieras pero tiene que ser pasable no te flipes en la nivel 4 está en la nivel 4 voy a ponerle cámaras en los ojos cámaras en los ojos a ver cámaras cámaras para que me esté viendo siempre a mí y a tu madre se ha hecho un Willyrex una puta explotando se ha hecho un Willyrex en la otra pues ahora te miro te ha hecho un lepe que es un corazón desgraciado a ver mi cabeza no es segura no sé si te has dado cuenta de que soy un cabeza hueca ah es verdad que Mike es tonto se me olvidaba vale entrada no claro que has hecho aposta es cuando te gusta ganar eh vale eh hay que ah ya se ya se voy a hacer un parkour porque Mike aunque no es timba tampoco es que se mueve los parkours así que por aquí no se me da muy mal así que me lo voy a pasar no 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 se te da muy bien oye hay que aprender a escuchar eh porque oye no 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 puedo dar clic derecho en esas cosas que pedo no funciona que cosas que cosas ah ya se voy a esconderlo en un cofre con contraseña y voy a poner la contraseña aquí que se te ha que hacer un parkour para poder abrirlo ah osea que la contraseña pues yo voy a poner un cofre con contraseña pero no voy a ponerte la contraseña que no te la pienso dar la vas a tener que adivinar pero como que adivinar ah 7 7 7 7 pues ahora la cambio ah bro pues no me 3 5 6 no la voy a cambiar a 7 7 7 jajajaja así era el horno nada vale vale un yunque necesito un yunque Aquí, colocamos en el papel cuál es la Contraseña de abajo, dime una contraseña Que te guste, pero dímela en bajito, para que no nos escuche Mike Vale, vale, uno, dos, tres, cuatro Perfecta, uno, dos, tres, cuatro No la he escuchado, no Ah, pues la cambio, pues la cambio Pues yo cambio la mía, eh Solo te digo que tienes un problema Vamos a colocar la misma Contraseña aquí, y ahora te guardo la contraseña Arriba, tienes que hacerte ahora un parkour para poder Encontrarla, cerramos esto Tal que así Y aquí abajo guardamos el cerdo No lo va a encontrar en la vida, Mike, chaval Ah, y que esto esté, ya sé, ya sé, este cofre va a estar Vacío, va a tener que encontrar El cofre de verdad, ese es un señuelo Vale, yo estoy haciendo una salida secreta, vale, una salida Subterránea, uy, esto tengo que limitarlo Ah, pues por la salida secreta entraré yo Muchas gracias por la idea, pero como vas a entrar por una salida Secreta, inútil Ahí, ahora simplemente tengo que Cerrar esto, vamos a hacerlo bonito Así, y ahora vamos A colocar arriba lava Pero no una lava cualquiera, una lava falsa Tranquilo, que no se quema la casa Ya la quité para que no se quemara la casa Tranquilo, vale Ya la voy a colocar lava de verdad Para que no sepan cuál tiene que entrar Lava Una semana después Ahí, 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 ahí Vale, yo ya casi tengo terminado esto, ¿eh? ¿Tú cómo lo llevas? ¿Pero qué has hecho? Terminadísimo, terminadísimo, Esparta ¿Pero qué has hecho? Inútil ¿Por qué hay una entrada aquí? ¿Qué hay una entrada en toda la mitad? Tú confía en mí, tú confía en mí, tú confía en mí Mira lo que tengo Amigo, y esto supone que Vale, vale, ya entiendo Tienes que volver a colocar lo que me he caído sin querer May, ¿cuánto falta? Ya está, ya está ¡Hala! ¡Hatiminao! ¿Te gusta, eh? Sí, pero si por aquí quepo completamente Sí, sí Pero eso después lo pruebas, chaval Ahora vamos a empezar por el tuyo A ver ¡Eh! ¡Que me has copiado la visión! Que no te he copiado nada Es casualidad Además, el mío, mira El mío veo mejor Ah, no, que me has copiado la doble cámara, desgraciado Sí, porque tú me has copiado a mí, la mía A ver, Raptor, tenemos que infiltrarnos Métete en la cabeza de Mike Mira, mira, tú confía, mira Aquí hay un truco secreto Aquí tú ves que la mitad es esta Pero está un poco más hacia la izquierda Y aquí dice 3, 7, 2 Eso es la derecha, pero vale Ajá Pues, 1, 2, 3 Y luego 7 hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y luego 2 para allá Y luego 2 para acá 1, 2 3 para acá ¡No! A ver, yo he visto cuál es el problema de tu base Sí Y es que No he visto el problema de tu base A ver, 37,2 Yo pensaba que las barcas funcionarían, ¿vale? Chao, tíos 37,2 No problemo 37,2 ¿Y cuáles son coordenadas? Ah, habrá puesto una entrada secreta Porque me ha escuchado que yo he puesto una Hay que irse a las coordenadas 37,2 No, no ¿Por qué contra haces? ¿Por qué no vas y ya estás? Un cartel sin más Te está La presidencia de veces Me voy a poner rayo de las orejas Lo lleno todo de carteles Oye, a ver, rapto Intenta pasarlo en plan Recto, recto Corre Pollo Que rato eres 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 Vamos ¿Cómo se tendrías a superar así mi seguridad? Estamos dentro Ah, tenemos que encontrar la tarjeta Tienes problema ruso Oye, ¿cómo la dices pasado? No podemos llegar hasta otro lado Oh, oh Yo entiendo ese cartel de Esparta Mira Ruso Ruso Los rusos les gusta El vodka El vodka tiene cuatro letras Es 1, 2, 3, 4 La contraseña Salta ahí Déjate de tonterías Puedes saltar No Pero tú eres tonto Ah, que no hace daño Ahí sí hace daño Ah, no, no No hace daño No hace daño Y esto es 7, 7, 7 Ah, no No lo cambié 1, 2, 3, 4 Tampoco 3, 5, 6, 0 Ah, 37, 2, 0 ¿Cuál es la contraseña? Tienes un problema El problema es No, no, no Lo tengo Lo tengo No, no Lo tengo Lo tengo Oye Lo tengo, lo tengo Raptor Tenemos que entrar ¿Puedo librar la contraseña? Vale No sé, no Ah, pero tenemos que conseguir Que May nos ponga la cara No, no pienso poner la cara Es más, tendréis que matarme Si queréis conseguir la La de mi cabeza Ah, tenemos que conseguir su cabeza Eh, se ha caído un cerdo Se ha caído un cerdo Se ha caído un cerdo Seguro que cuela Se ha caído un cerdo Se ha caído un cerdo Ponlo, ponlo delante de la cámara A ver si funciona Entra, entra No creo que se funcione Ah, pero estás en creativo Rompe la puerta No Eh, no No, no, no No, no 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 Ha encontrado otra contraseña Ah He visto el cofre No, no No vale 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 Tengo la cabeza Si, a buenas horas Nos toca, nos toca Nos toca Va, Mike A ver, cómo te pasas esto Bueno, esto es como el caballo de Troya Has puesto aquí una muralla enorme Y esperas que yo no entre por aquí con mi gran tamaño Pero es que aquí me cabe hasta el rabo perruno Correcto Y ya está Perfecto Entonces Oye Al suelo Eso es WallerDead Son cosas del servidor Venga Baylor Tires, confiamos en ti Mejorado que lo tengo Ya sé que tengo la trampa Lo que suelo es ese No sé, yo no sabía que hayamos visible No tienes, confiamos en ti ¡No! No hay como puedes saltar ¿Te quieres quitar de la trampa? No, estoy aquí, estoy aquí No tienes Ya tienes quitados todos los bloques invisibles Ah, entonces este es un parkour de ¿Pero qué haces? Es un parkour ¿Ya dónde quieres llegar? A las cámaras secretas Au, au, au Au, 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 au Pero que hay un camino desgraciado Es rápido A ver Tengo una tarjeta nivel 4 Tienes una tarjeta nivel 4 Lo más interesante son los ladrillos Pero no, creo que no está arriba Lo veremos Siempre dicen que no está arriba pero luego ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡No vale! no vale lo romper Pero que no vale tener guardias de seguridad ¿Abre esto no? Vale, vale, me habéis puesto fácil Ah, parkour, mi especialista Era fácil para que te creyeras que era fácil Tengo un código 777 y rejas Correcto No No Pero como tiene tanta suerte Pero como ha salido tanta suerte Y ahora que Pues te lo has pasado ¿Qué pensáis que ha sido el ganador? Espero que os haya encantado el video de hoy Recordad que si es así podéis dejar un pedazo de like Pasaros por los canales de estos dos prigados Del suertudo y del raptor Y del cerdo En un próximo video Adiós